¡Hey! ¡Los Reyes del Cumbiazón! ¡Cordellinos de Nayarit! Ya me vi contigo, ya me vi a tu lado, ya me vi besando tu boquita enamorado Ya me vi en tus brazos al amanecer, ya me vi chiquita gozando de tu querer Ya me vi en la playa agarrados de la mano, ya me vi en el andre en vacaciones de verano Ya me vi con unos taquitos de camarón, una campechana con callitos y abulón Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi Ya me vi contigo, ya me vi en tu cama, ya me vi colgándole a tu mami si te llama Ya me vi contigo feliz de la vida Ya me vi comprándole a mi amor lo que me pida Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi Ya me vi en la playa agarrados de la mano Ya me vi en el antre en vacaciones de verano Ya me vi con unos taquitos de camarón Una campechana con callitos y abulón Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi Ya me vi, ya me vi, ya me vi Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi Ya me vi, ya me vi, ya me vi Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi